¡Vamos a comer aquí! ¡Metre! Two times a quavit on a menu intact. Rafael. Rafael. Estamos aquí para empezarlo todo desde cero. No para dedicarnos a ahogar el resentimiento. Tatiana. Yo aprovecho para ir al servicio. Yo me quedo porque soy un fanático absoluto con Robert Schumann. Espera oírme a tocar Schubert. Pues habrá que verlo, eso. Bueno, escucharlo. ¿Por qué no me habías dicho que tu hijo es un enamorado de Schumann? Es un encanto. Voy al baño. ¿Pides más champán? Claro que sí, mi amor. ¿Le estás poniendo olas de cruce a mi mujer? ¿Te parece atractiva? Eh... Si es que eso no viene a cuanto. ¿Sí o no, Rafael? Bueno, me parece una persona... Guapa. ¿Le harías el amor a mi esposa? Y soy tu padre, ¿eh? Sabréis estar mintiendo. Si la situación no fuera la que acontece y tú no tuvieras una relación informal como la que tienes, pues... Hasta cierto punto es halagador que un joven como tú quiera sacarle brillo a los muslos de mi esposa. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!